Quitar paréntesis. ¿Qué es quitar paréntesis? Regla. Cuando hay un más con un más, queda más. Cuando hay un más con un menos, queda menos. Cuando hay un menos con un más, queda menos. Cuando hay un menos con un menos, queda más. Es como la multiplicación de signos. ¿Vale? Porque lo que se hace realmente es multiplicar uno por uno, uno. Más uno por menos uno, menos uno. Menos uno por más uno, menos uno. Menos uno por menos uno, más uno. Entonces, si te ponen más más tres, ¿qué número es? Más tres. Menos más cuatro, ¿qué número es? Menos cuatro. El opuesto, esto quiere decir el opuesto de más cuatro es menos cuatro. Le ponen más menos cuatro, ¿qué número es? Menos cuatro. Y si te ponen menos menos cinco, ¿qué número es? Menos, menos, más cinco. Muy bien. Esto es una idea. ¿Vale? Una idea que tienes que saber de memoria. ¿Cómo se aprende de memoria? Primero estando concentrado aquí. Eso lo primero. Y queriendo aprenderlo. Si tú estás concentrado y te enfocas en esto, lo aprendes. Ya te lo tienes que saber. Porque ya ha entrado en tu mente. Y no es nada complicado. Pero es que luego, cuando llegues a tu casa, tienes que seguir pensando en esto. Y haciendo ejercicios de esto. No vale con salir de aquí y olvidarse de todo. Bueno, esto es lo más importante, porque esto es tu trabajo. Ahora, si te equivocas en una de las cuatro operaciones que te voy a hacer, con dudas, lo más mínimo, te voy a dar una hostia. Tres, más uno, más cuatro, más cuatro, más cuatro. No, menos dos. No. Más dos. Uno menos tres. Menos dos. Y menos uno menos tres. Más cuatro. No, menos cuatro. Bueno, ¿por qué te equivocas? Porque te equivocas. ¿Por qué te equivocas? Porque no lo sabes y porque no has practicado. Simplemente, yo te he explicado la escalera. Ni te has acordado de lo que es la escalera. Ni has pensado. ¿Cómo se hace esto? Ni te has acordado de la regla. ¿Cuál es la regla que yo te expliqué para hacer esta operación? Una cosa en la escalera. Te expliqué otra más. Nada, ¿no? La de la regla. No, no estudia. Como no estudias, no te lo sabes. ¿Por qué no estudias? ¿Cómo que? ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué? Dime por qué. Dime por qué no te lo sabes. Si te lo explico. ¿Tú llegas a tu casa y te lo estudias? No. No, porque si te lo hubieras estudiado, te lo sabría. Cuando algo se aprende, se aprende para siempre. Se aprende hoy y ya no se olvida. Si se olvida es que no te lo has aprendido. Entonces no estás estudiando. ¿Tú no puedes decirme cuándo tienes el examen? O me da igual cuándo lo tengas, ¿vale? Me da igual cuándo lo tengas. Si es que te lo he explicado ya y lo tenías que saber. ¿Vale? No te lo puedo explicar. ¿Cuántas veces quieres que te lo explique hasta que te lo aprendas? ¿Cuántas veces? Dímelo. Si yo ya lo sé, te lo explico ya. Se supone que te lo tienes que saber. ¿Cuántas veces? Dime tú un número. ¿Cuántas veces quieres que te lo explique para que te lo aprendas? 10, 20, 30, 200, ¿cuántas quieres? Dímelo tú. Yo para aprendérmelo necesito que me lo expliques 200 veces. Yo te lo explico 200 veces. Pero sabiendo que luego te lo vas a saber. No como hasta ahora que te voy explicando las cosas y tú no te las aprendes. No te las aprendes. Te he puesto esto y no me lo has respondido bien. Te has equivocado en dos. Es la mitad. Es cómo hacerlo o leer. Lo mismo. Así no vale. Eso no es estudiar. Para estudiar te tienes que saber las cosas bien. No es tan difícil. Es cuestión de estar enfocado y de darle la importancia que tienes. ¿Esto me lo vas a preguntar? Pues me lo voy a aprender. ¿Quieres dejar de jugar con lo que sea que tengas en la mano? Tú entiendes que tienes que estudiar y que te damos el tiempo para que lo hagas y mañana sepas hacerlo. No el lunes que es el día del examen. No el día antes. Ya hay que tener un examen. Así no es. Hoy me lo aprendo y ya me lo sé. Y ya mañana otra cosa nueva. Hoy he dado esto. Me lo aprendo y mañana otra cosa nueva. Lo que no puedo es estar constantemente repasando las cosas porque tú no estudias. ¿Tú lo entiendes o no? Y porque no estudias. ¿Tú cuando llegas a tu casa qué vas a hacer con esto? Ya. Eso lo dices todos los días pero no lo haces. Tienes que cambiar de actitud. Tú no es proactiva. Tú no vas a aprender. Tú esperas que te peguen las cosas 500 veces. Y si no te las sabes a ti no te importa. Y eso no puede ser. Y no puedo explicarte lo mismo 200 veces. Porque entonces estoy perdiendo el tiempo contigo. Porque realmente tú no quieres aprender. Pero que quieres pasar rato. Vení a clase pero no aprovechas. Entonces tienes que pensar que tienes que aprovechar las clases. No las aprovechas. Porque esto ya te lo expliqué. Antes de Navidad. Has tenido toda la Navidad en la que has hecho qué. ¿Qué has hecho en la Navidad? ¿Qué has hecho? Nada. Por eso no sabes hacerlo. Se te olvida. Nada. te olvida. Los datos no. ¿La Navidad? Sí. ¿Qué has hecho? ¿A gemachtividad? ¿Qué has hecho? Gracias. 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 Gracias.